Cuando pasan 15 minutos de las 6 de la tarde. La gira del presidente Mahmoud Ahmadinejad ha sido seguida más de cerca que nunca, gracias a HispanTV. Irán respalda su apuesta por Latinoamérica con un canal en lengua española. Aunque la web lleva varios meses funcionando, las emisiones para televisión empezaron hace tres semanas. En principio lo que buscamos es dar a conocer la realidad de Irán, tal como es a todo el mundo, y también en lo que se refiere a los informativos, dar a conocer la realidad del mundo desde otro ángulo. Más de medio centenar de profesionales participa en este proyecto que se une a la oferta de canales en árabe e inglés de la República Islámica. A la redacción central hay que sumar una red de corresponsales por todo el mundo. Este es el nuevo canal en lengua hispana inaugurado por la República Islámica en un momento de presión internacional. Irán mira hacia el público hispanohablante para mostrar la realidad del país y buscar apoyo. Cada informativo dura 20 minutos y la periodista madrileña Ana Peralta es una de las presentadoras. Un proyecto, ya digo, no solo ilusionante, sino un reto personal y profesional, como mujer también, que quizá en Occidente se mira como algo, como diría, un poco más complicado. Para mí no está siendo nada complicado, tengo todas las facilidades del mundo y la verdad es que me siento muy a gusto aquí y muy bien tratada. Hispan TV está en el aire. Irán cuenta con un nuevo canal para intentar romper el bloqueo.